Bienvenidos al norte de California, pero el trin y los peruanos que por cierto llegan el lunes por la tarde y reconocerán la cancha del candlestick park, este mismo lunes por la noche, no son los únicos que aquí están y de visita en la bahía de San Francisco. También y en conmemoración de los 52 años de los bonos espaciales tripulados, el avión de cero gravedad en gira por todos los Estados Unidos hace escala en esta ciudad. Jet tipo Boeing 727-200 especializado y la compañía aeroespacial privada Zero G Corp, único en su tipo en todo el hemisferio y que sea abierto al público en general. Y hoy, Televisa Deportes se convierte en el primer medio deportivo en Iberoamérica, invitado por Zero G Corporation a volar en cero gravedad como lo hacen los astronautas de la casa. Para generar las condiciones de cero gravedad, nuestro Boeing 727 hace un ascenso súbito a 5.000 pies por minuto hasta llegar a una altitud de 32.000 pies. Y así, así comenzar un descenso picada por otro lado que excede velocidades verticales negativas de 26.000 pies por minuto. Haciendo una parábola que cataliza así dentro de su cabina lo insólito. La gravedad se va y empezamos a volar como si estuviéramos en el espacio. Son 18 las parábolas que los pilotos de este majestuoso jet generan en un vuelo de dos horas y media, creando instantes de 30 segundos de condiciones de cero gravedad por parábola. Y por ende, lo que sienten los astronautas en el espacio. El rígido fuselaje del diseño aerodinámico de este 727 lo hace ideal para hacer estas inimaginables maniobras aeronáuticas. Pero el modelo 727 y el fuselaje, que es la extrema posición para hacer esto. Es para velocidad y también la forma que tienen los motores y eso es ideal para esto. Garantizando así que esta aventura única en la vida no solo sea inolvidable, pero además muy segura. Condiciones que simulan, que simulan estar, lo que siente estar en el espacio sideral. En la cobertura total de la Selección Nacional México desde la Ciudad de San Francisco, California. Con imágenes de Paco Salgado en la realización de Jonathan Ávila, Francisco Villalobos de la Ciudad de San Francisco, Televisa Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!